Ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en este momento quiero dar la bienvenida a invitados que nos vienen a platicar un poquito cómo se han sentido y cómo va el progreso en este desafío 360. Muy buenos días, bienvenidos. Juan Sepúlveda, coach del 360, a Manuel García, que es parte del desafío 360, también a Roberto Platero que es coach y a Emilio Barnett. ¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? A ver, vamos a empezar por los que son, pues los que tendrían que hablar de primera boca. ¿Cómo es esto del desafío 360? Que son Manuel García y Emilio Barnett. ¿Qué tal? ¿Cómo han sentido este progreso? Muy bien, muy satisfechos. Ha sido un cambio muy positivo, a pesar de que van apenas dos meses y una semana. Ya se han visto muy buenos resultados, tanto físicos como en la salud. Es lo más importante. Como bien dice Roberto, son 90 días duras, pero realmente yo creo que todos los que entramos, entramos con la idea de que de lo que se trataba era de empezar a realizar un cambio que se convierte en un hábito y sabemos que estos 90 días esperemos que duren para siempre. Sobre todo por los cambios que estamos viendo, más que nada en la salud. Perfecto. Y ahora platíquenos los coach, ¿qué se siente? Porque me imagino que también para ustedes es satisfactorio al ver el esfuerzo que hacen ellos y que pues también es parte del esfuerzo que están haciendo ustedes para que ellos pues lleguen a su meta y sobre todo, como dicen, bueno, obtener una mejor calidad de vida. Sí, así es. Yo estoy muy contento con el resultado hasta ahora. Hemos visto muchos cambios en Manuel. De hecho, yo cambié un poquito mi rutina, empecé a venir más temprano para apoyarlo. Y no nada más Manuel, o sea, yo he visto resultados en todos, en todos los competidores, en toda la gente que está ahí y eso es lo que te hace sentir bien, ver los cambios en ellos. La satisfacción. Ahora, Roberto, platícanos un poquito también, porque pues el logro es un logro para ellos, pero para ti también ha de ser un logro muy importante. Pues para mí también es algo muy satisfactorio ver el cambio de su actitud, de su cuerpo, las ganas que él está echando son las ganas que yo le estoy reflejando con el momento de estar apoyándolo, de estar exigiéndolo un poquito más. La motivación. La motivación siempre ha sido muy fuerte para él y para toda la gente que entreno. Esa es parte de cada día, estar atacando. A lo mejor me conocen como que sea un poquito más riguroso en eso, pero pues ahí están los resultados. Estamos viendo y sabemos que se va a lograr. Se va a lograr mi meta, mi meta personal y la meta de él, que vamos a estar apoyándolo. Y lo más importante de esto, porque no nada más es la apariencia física, es tener un cambio desde el interior, tener también este cambio en la mente, porque muchas veces estamos con la actitud de, pues a ver, a ver a dónde, a ver cuándo, pues ya después. Y no, el chiste es también desde nuestra mente estar, lo voy a lograr, voy a lograr mis objetivos, voy a tener una mejor calidad de vida y sobre todo eso, sentirte bien contigo mismo, sentirte más saludable. Y saber que sí se puede, o sea, saber que en cuanto a ustedes se decían, cualquier persona que se decida ya llega a entrar al gimnasio, que nos busque, sabemos que le vamos a ayudar. Tenemos las armas, tenemos los compañeros, tenemos las instalaciones para hacer un cambio real. Ustedes nomás, el paso que lo venimos a invitar es aquel primer paso. Nosotros hacemos el trabajo fuerte. Así es, tanto ellos, por ejemplo, que están en este desafío para bajar de peso, hay personas que al contrario, bueno, pues se acercan al gimnasio para aumentar su masa muscular, cada caso es diferente, pero en este caso, pues un aplauso, chicos, por su logro, por estar empeñándose día a día, porque sabemos que no es fácil, es todos los días estar ahí constantes. Entonces, muchas felicidades. Y que contribuyen en este desafío con mucho éxito. Y lo recordamos, bueno, pues que hay en 360, aparte de haber instructores y todo, pues un equipo... Un equipo completísimo. Nutriólogos. Hay también, hay personas que te pueden ayudar si tienes algún tipo de lesión. Exactamente. Rehabilitación. Y una cosa, y una cosa, pues todos en cada área somos profesionales, nos preparamos para nuestro trabajo, nos gusta nuestro trabajo y pues es mejor, que es mejor que se acerquen con los que sabemos hacer los profesionales. Perfecto, pues les hacemos la invitación y felicidades de nueva cuenta para Manuel y para Emilio. Sigan echando muchas ganas. Muchas gracias. Que nos sigan motivando, porque ellos nos motivan a como entrenadores también ver el resultado en ellos, lo motiva mucho a uno. Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias a Juan y a Emilio por acompañarnos también esta mañana. Y en estos momentos nos vamos con Ailín. Muy buenos días, Ailín. Muy buenos días, gracias Alejandra. El día de hoy les voy a presentar un tip de belleza, ya que si usted sufre de enrojecimiento en el rostro, no se lo puede perder. Verde, mata rojo. Un corrector verde debajo de tu base puede reducir la irritación de las mejillas. Solo asegúrate de aplicarlo correctamente para que no te veas más pálida de lo normal. Miren nada más, como estamos en el mes de junio, para usted papá, gran superventa de tangas y brasiles con un 10 hasta un 30% de descuento. Porque contamos con una gran variedad de posadores cacheteros, no hay nada más tangas y bikinis para festejar a papá, baby doll, tangas, el cuarteto del güero, jumbina, multiorgasmo, prolongadores, estrechadores. Para ti, Jorjito, que traes muchas ganas, hay pastillas para estimular y duran 7 días. Geles, lubricantes, calientes y comestibles y son sugar free para que no engordes. Además, esto no es todo porque vas a encontrar aceite con aroma para masaje. Y para ti, Abraham, que después de la competencia te quedaste con ganas, vas a encontrar anales con benzocaina, burbujas para la tina, veladoras, aromáticas, preservativos, vibradores, anillos estimulantes. Güewin, tú quieres anillos estimulantes, ahí los vas a encontrar. Feromonas para traer a quien tú quieras, disfraces, trajes de baño, coordinadores de brasier y push-up, extensa línea de medias, bodys y calzado. Además, todo lo de la película, las 50 sombras de Grey, amarres, bondage, esposas para pies y manos, cintas, tubos fijos y plumeros. Entonces, ¿qué? ¡Vámonos a Clave Autique y Fetiche! ¡Vámonos a Clave Autique y Fetiche! Y un 50% descuento en catálogos de verano 2015. Estamos ubicados ahí en la Bolivia y en la zona centro. Hay dos sucursales también, otra en las torres.